Y eso, porque seguimos, seguimos, marcando la diferencia, los patrones de Chino Mijas Y el saludito para nuestro manager, Caimito Larcón Lo que guardo y conservo con cariño, es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropero, y las cartas que me hablan de tu amor Un juguete que tengo en el ropero, y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quiere, que sin mi amor te mueres, que me amas con pasión Y la segunda me dice que te esperes, y porque es mío, solo es tu corazón Y la segunda me dice que te esperes, y porque es mío, solo es tu corazón Y la carta número tres, yo la espero como tú ves, mas yo sé que no la mandarás Tu recuerdo me hace soñar, y mejor debo de despertar, y que seas feliz donde estás Y en la voz, el monito Larcón Lo que guardo y conservo con cariño, es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropero, y las cartas que me hablan de tu amor Un juguete que tengo en el ropero, y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quiere, que sin mi amor te mueres, que me amas con pasión Y la segunda me dice que te esperes, y porque es mío, solo es tu corazón Y la segunda me dice que te esperes, y porque es mío, solo es tu corazón Y la carta número tres, yo la espero como tú ves, mas yo sé que no la mandarás Tu recuerdo me hace soñar, y mejor debo de despertar, y que seas feliz donde estás Y que suene bonito esa corredón Jumbo Y que suene bonito esa corredón Jumbo Agachadito, agachadito Y la carta número tres, yo la espero como tú ves, mas yo sé que no la mandarás Y tu recuerdo va a soñar, y mejor debo de tratar, y que sos feliz con un desastre Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, pero volveremos Arritmo y sabor Uy, 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 uy ¡Rico se acabó! ¡Rico se acabó!